El pueblo de Boca organizó la fiesta, llenó la bombonera tres horas antes del partido, desplegó todo su colorido y se entregó sin pausa para generar un espectáculo que asombra al más fanático de los hinchas. Era la fiesta soñada durante 11 interminables años. El equipo del maestro Tavares absorbió toda la carga emotiva y salió a jugar contra San Martín con tranquilidad, controlando el fútbol en la mitad de la cancha. Pero en el minuto 19, Solves aprovechó una falla de Medero y definió con un tiro cruzado ante Navarro Montoya. Uno a cero para los tucumanos y festejo de River en caballito. Un gol que reavivó esos fantasmas que marcaron a juego los últimos años de la historia boquense. Por eso, tras el descanso, el hincha de Boca empujó decisivamente al equipo. Y encontró enseguida su recompensa cuando a los dos minutos el pibe Claudio Benetti, cordobés, debutante en la bombonera, hizo la personal y con un tiro al segundo palo se metió para siempre en la leyenda de Boca. El segundo tiempo se transformó solo en un paréntesis del festejo. El sufrimiento final para luego descargar desde el alma una alegría contenida durante más de una década. ¡Suscríbete! 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 Por supuesto, como ya es una costumbre enferma en nuestro fútbol, la celebración de los jugadores dentro del campo se empañó con hechos de violencia, represión policial y un curioso incidente que milagrosamente no causó víctimas. ¡Suscríbete! 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 que es Alejandro Suntini, con un corte muy profundo en el ojo, a raíz de la caída del alambrado. Entonces fue duro, fue muy duro, y ahora la satisfacción de haber encarado una empresa colectiva y haber tenido éxito. Simplemente eso, es lo demás. Hay que defenderse de toda otra cosa. Hay que seguir pensando que uno es el mismo y que si hubiera perdido, ahora no habría esta gente acá. El grupo estuvo unido siempre y gracias al apoyo que me dieron cuando llegué, a la confianza que me dio el maestro y todos mis compañeros, bueno, yo estoy muy contento, me siento como en casa y bueno, todavía encima que se dio el campeonato. Y cuando jugaba en tercera división con Ferro, terminaba el partido de tercera división y me iba a ver a Boca, llegaba en ese segundo tiempo. Yo digo que yo lo siento de una manera como jugador por un momento, pero como hincha después. ¿Es el día más feliz de tu carrera? Sí, es el día más feliz. Por la madrugada, los festejos se trasladaron al centro de la capital y al barrio de la Boca. ¡Gracias! 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 se despelegrosamente un alambrado un alambrado detrás del arco de la Casa Amarilla esperemos que no haya pasado nada que lamentar en ese alambrado estaba el Beto Márcico abrazando a su hinchada observamos a Giuntini y a otros jugadores de Boca interviene personal de la Comisaría 24 de la Policía Federal Argentina esta es la imagen del triunfo la imagen del Boca campeón y con la bombonera el marco de una postal muy especial para un domingo muy especial el domingo de la final el domingo en el que toda esta gente que caminaba presurosa para llegar quería ver a Boca campeón para espiarlo de donde fuera para entrar como fuera y de la mejor manera posible la cuestión era entrar pero hay un límite el chiquito saltaba y... estoy seguro que ganamos es lo único que queremos todos ganar para todos para estar bien todos estoy tranquilo que vamos a salir campeones tengo plena seguridad no tengo impaciencia nada 1 a 0 y River encima pierde así que 4 puntos de diferencia salí campeón y que sufra la gallina nada más no importa cómo nada no importa nada si es con un gol en el último minuto mejor todavía y que Boca salga campeón y nada más ya está un poco contento con eso te conformas sí qué lindo regalo que me hicieron los hinchas de Boca hoy sí, un regalo fabuloso hoy en día especial para Boca así que yo se lo traje para el mono Montoya vamos a ver ah, es un regalo que le vas a hacer a él sí, el mono Montoya va a él siempre yo se lo traigo donde va Boca va a él siempre así que es una cabra sí, una cabra las veces que yo no he vino Boca perdió así que el nenito que parece que no entiende nada y que está en otro mundo pero el mundo era este el mundo del fútbol el mundo de la caña alguien puede pensar que hay algo que pueda tener la pasión que tiene esto y la tarde el color a lo mejor profesor Villa estaba afuera y Moya también pero Carlos también metidos en la calle vacía metidos en esta caldera que era la bombonera uno no se dio cuenta de lo que era era una cosa espectacular impresionante única inenarrable de cualquier lado había que ver el partido y como fuera todos preparados para una fiesta y esto era lo que hablábamos recién profesor la ansiedad el empujón las ganas todo lo que se pone detrás a veces carga demasiado las espaldas y hace que las cosas no salgan como uno quiere que salgan el chiquito jugaba afuera como si fuera la final soñando con algún gol de cabeza que no fue y adentro Boca no hay palabras para contar esto ¿no? es mejor mirarlo disfrutarlo sentirlo que pase por la piel de uno ¿no? porque hay un cosquilleo que lo va llevando dile cuento para los que están adentro para los que son protagonistas para los que saben que tienen detrás una responsabilidad enorme que es satisfacer a esa gente que fue a verlos coronarse campeones esa gente que en el fondo con sus ganas no se da cuenta que estos son los que más quieren salir campeones los que están adentro los que están apurados hasta porque la fiesta se haga rápida el camino del profesor Tavares que seguramente no fue el mismo camino el invitado de piedras a Martín de Tucumán incómodo invitado porque siempre en estas circunstancias peligra más todo lo que va a ser el rival que la ansiedad y las ganas de Boca y Boca puso todo como siempre fue a buscar no pudo quedarse a esperar y decir bueno si con el empate no se alcanzó no fue a buscar esto es forma de vida y por esa forma de buscar aquellos en la puerta miraban por televisión o escuchaban la radio estos acostados querían encontrarle una explicación y estos saltaban y cantaban por el Boca que iba y que buscaban pero a veces la fiesta no es completa y uno se pega alguna bronca que es silencio escuchen uno si parece que fue gol en otra cancha o que este se anuló porque uno dice no che no puede ser otra vez la fiesta estaba preparada algunos que se entran a pegar codazo dicen che alguien nos tiró mal de ojo alguien nos hizo algo pero el hincha pasó el sofocón la preocupación y empezó y empezó a cantar otra vez y Boca a jugar y Boca a crear situaciones porque mire que hubo hubo muchas llegadas de Boca si usted dirá que no había tranquilidad y que quiere se me vio en la piel de los que estaban ahí este estaba preocupado y no era para menos y Boca seguía con el Beto Carranza por el costado derecho la pelota que cruza no se puede creer pero no es y no es y que difícil es cuando uno quiere que sea y no es y Junta que va y no es dice para cuando y el Colorado Macalister que casi le rompe el arco y Guillén y no es como puede uno explicarle a la gente por qué no es este que dice yo voy a esperar tranquilo porque si no me voy a poner mal la Molina que dice final del primer tiempo a descansar a pensar el partido otra vez en el vestuario y ahí uno imagina cosas que después nos dirá el profesor tratando de calmar de tranquilizar en una situación que es muy difícil calmar y tranquilizar el público seguía confiando y esperando porque Boca le dio muchas satisfacciones la tarde se iba haciendo tardecita no las luces empezaban a aparecer pero el marco era maravilloso y la salida del segundo tiempo 45 minutos por venir el público que vuelve a empujar la tormenta también venía pero para Boca no para Boca no porque en el segundo tiempo iba a salir el sol Tucumán tranquilo San Martín ganaba un más cero en la bombonera y Boca era el que tenía que ser el protagonista y fue insistió y fue y llegó a través de Benetti el pibe ahí va ahí va ahí va y dale dale y ahí está ahí usted que estaba en la cancha se acuerda lo que hizo que se va a acordar no sabe ni con quién se abrazó ni a quién le dio un beso ni quién le tiró de la remera pero que se va a acordar los jugadores quieren abrazarse todos pegarse a los puños a los abrazos a los saltos de cada uno de los que están en la tribuna y compartir con ellos las fiestas chao viejo acá sí eh no creo que hubiera uno en la cancha de los hinchas que tuviera preocupación y miedo dijo no se acabó acá terminó la historia no puede ocurrir otra cosa que Boca no sea campeón cuánto le habrán tocado la cabeza al pibe Benetti cuántas cosas le habrán pasado en esa carrerita desde el alambre hasta la mitad de la cancha a los que alguna vez les pasó a jugar casi por primera vez y encima salir campeón no son muchos son contados y con la bombonera así ni le cuento ya en la calle la gente festejaba y se acabó era lo que yo le decía en casa dijeron listo apagá porque esto no cambia Boca no pierde más este campeonato 92 y la euforia y las ganas el empujón aunque también cerca del final era como que había un silencio hasta la explosión chao Boca campeón y suena bien suena muy bien Boca que transitó el camino del campeonato llegaba a esto una vez le da pena que los jugadores no puedan festejar en la cancha todo lo que elaboraron durante todo el año y que la gente se desborde y complique el festejo el festejo querido ansiado esperado por los jugadores por el cuerpo técnico a veces hay que festejar después el silencio cuando uno quiere festejar y esto fue terrible que susto por Dios marcito allá arriba con la gente y el alambre que no da realmente fue una cosa increíble y sorprendente porque no daba para muchos y ahí se vino y el susto fue general ¿no? ay por Dios por cuánto se temió fue una desgracia con suerte la lesión de Giuntini pero bueno pero pasó algún fotógrafo que se lesionó fue uno de los sustos grandes que pasaron en la cancha de Bucadé usted sabe que yo siempre y lo digo en otros lugares en el noticiero en otros programas en simplemente el fútbol quiero rescatar las cosas lindas del fútbol no me gustó actitud de la policía no me gustó actitud del público y todo eso lo sabe pero no le vamos a dar lugar a los hechos de los que quieren arruinar un espectáculo quédese con este gol después de 11 años ¿qué es lo primero que querés decir? lo primero que quiero hacer es decir y agarrar a mis hijos y hacer como hizo mi viejo en aquel año 69 cuando Boca campeonaba y me trajo acá la bombonera y me mostró lo que era eso y yo tenía 8 años 9 años y miraba todo desorbitado bueno ahora tengo a Juan Manuel y a Juan Martín de 5 y 2 años que me están esperando en casa con las banderas y la camiseta y a festejar también con mi mujer que es de River pero ya se tendrá que callar un poco pero bueno ella festejó durante tiempo y nosotros nos callábamos que ahí está el vestuario de Boca y está bien que canten y que se acuerden de River y sí porque River cuando gana se acuerda de Boca es la sal de nuestro fútbol tiene que ser así venga venga comparta esto forma parte de algo muy lindo que es el vestuario ganador a los jugadores a los jugadores les gusta también ser hinchas alguna vez y descargar todos los cantos que suceden en la cancha en la calle ni le cuento la boca más pintura que nunca mire pero no solo la boca porque por todos lados aparecieron las bocinas los autos los cantos los muy chiquititos y los muy grandes siempre el recuerdo para el primo mire dele señora y cuántos más la boca es esto este es un mundo aparte nosotros tenemos las cantinas el pico de los vapores está llenadino y está toda la boca esto es una alegría todo lo que está acá es una alegría muchachos por favor estamos muy contentos y bueno y bueno tenés unas ganas de festejar que no se puede creer más vale que esto es para todos los hinchas de arriba que nos van a ver seguramente mañana por Canal 2 estoy dudando a esta altura de los acontecimientos si aprendieron a decir primero boca papá o mamá poco de todo primero papá y después boca bueno esta fiesta no termina más me parece no, no termina más no termina más esto dura todo el año lo que queda el resto del año y el año que viene no termina boca campeón y campeón tanto festejo a dónde va ahora sigo con mis nietos y aquí me voy a la boca sigue el festejo en la cancha toda la tarde y ahora voy loco de alegría para la boca porque boca es lo más grande que hay hace 11 años que tenía el grito en la garganta y no lo podía gritar hermano y hoy tengo la satisfacción es un regalo de navidad gracias los jugadores de boca gracias gracias alegre gracias y ya lo ves y ya lo ves es para el gente que lo grita por TV y ya lo ves necesitaba de su gente que siempre dice presente ¿no? en los momentos difíciles y en los otros los de alegría siempre está la hinchada de boca pero se necesitaba también de una conducción coherente en la comisión directiva se necesitaba de jugadores capaces y boca los tenía vaya si los tenía entonces todo era un cóctel que presagiaba la posibilidad de un campeonato los muchachos con ellos la historia será de felicidad necesitaban también del profesor Tavares claro y el maestro estaba también tenían que ser llevados de la mano por Alegre y Heller así boca entraba a la cancha como en cada partido con todos sus jugadores con Cabañas con Soñora con Tapia con Marcia che falta Junta ah acá está no podía faltar la gente ¿qué opinaba de ese momento de boca? mirá yo a boca lo veo mal lo veo mal veo que no es un equipo o sea veo que juegan para un jugador o para otro jugador tiene que ser en función de equipo ¿viste? mal 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 para mí el técnico se equivoca en muchas cosas y bajoneado bajoneado por la de hecho la culpa al técnico pero la culpa no la tiene el técnico no la tiene nada es una causa que le puede pasar a cualquiera hay muchos imponderables que a veces escapan al control de cualquier planificación aunque hay que reducirlo al mínimo son cosas que van apareciendo durante un partido y la única manera de resolverlos cuando hay futbolistas que sean creativos en el buen sentido de la palabra o sea que tomen decisiones de acuerdo al apoyo que le da el entrenador o el cuerpo técnico a través de todos los trabajos pero que sean ellos lo que decidan es por eso que yo digo que lo importante son los jugadores y no porque porque crea que la función del entrenador no es importante lo decisivo es el futbolista dentro de la cancha en la cancha ahí estaba San Lorenzo y Boca en la cancha de River San Lorenzo que venía peleando ¿no? ahí arriba y su gente pero Boca estaba allá en la punta no la quería perder pensaba en el campeonato decía presente su gente aplaudía miren que Boca pasó por momentos difíciles como este sin embargo siempre se las arregló para que le fuera bien y transformaba una situación difícil y complicada en una sonrisa de esa situación a la corrida de Martínez el rebote en el arquero la pelota para Villarreal Villarreal le pega y el gol ¿quién lo hace? el guerrero el paraguayo Cabañas ahí estaba el festejo loco de su gente que se abrazaba la ilusión del campeonato pero ¿qué me dicen? que Boca no juega bien déjeme correr saltar abrazarme con quien sea porque Boca ganaba complicado donde además estaba Juan Simón y con Maradona en la tribuna llegó el partido con River vino el gol de tiro libre el uruguayo Martínez que corría a convertirse en héroe después del tiro libre de Villita y Boca que se ponía uno a cero de pronto River que escapa y penal ¿cómo penal? sí dice el justo penal no puedo creer decían los jugadores de Boca los de River decían dejá que lo tiro yo no, no, dejámelo a mí no, mirá lo voy a tirar yo total che, che pero pará dice no es Navarro Montoya el que está en el arco más grande que nunca penal contra River en la bombonera y la posibilidad del empate Hernán Díaz que va a ir y el mono Batman que va a atajar no había tiempo para los festejos se le había ganado a River pero había que seguir ganando y ganando contra Central otra vez el uruguayo Martínez la locura para la gente de Boca y también el paraguayo Cabañas Boca ganaba y ganaba y ahora gustaba y claro el maestro bailaba Boca empata con Racing en Avellaneda otra vez el uruguayo Martínez para meter el gol el turquito García para el empate y Boca que seguía sumando de todos modos River seguía persiguiéndolo pero va a chocar contra Lanús Boca ante esto quiere festejar anticipadamente pero cuando nadie lo esperaba el deportivo español le hace tres goles y lo deja Grogui el fútbol da revancha si llega Platense la noche con Platense para afirmar o para quedarse atrás y al minuto se va el uruguayo Pereira para Martínez apunta Robin Hood golazo del uruguayo y el festejo para el primero el segundo del guerrero cabaña de dientes apretados de la voltereta y la alegría y el tercero cada día canta mejor golazo de perdón Medero en una jugada espectacular y en una noche brillante marcaba un gol increíble y Boca que pensaba que ya todo estaba listo River jugaba con San Lorenzo pero River le gana a San Lorenzo intenta la última persecución pero no le va a alcanzar ya no hay tiempo Boca juega con San Martín de local el último partido del campeonato contratiempo se lesionó Villarreal también Pereira el maestro dice yo creo que Benetti lo puede conducir al equipo es así pibe y entonces todos con el pibe Benetti con todos los demás y con su gente detrás Boca se prepara para vivir la parte final del campeonato muchachos estamos a un punto esa seguro que fue la consigna de todos aunque la gente y los jugadores y la comisión directiva y el técnico quisieran los dos pero con uno alcanza para conseguir el sueño ese sueño tan buscado tan querido tan añorado y tan deseado del Boca campeón y todos unidos como nombrábamos al comienzo de la película empujaron para la fiesta los jugadores ansiosos deseosos de que el partido empezara ya para festejar pero a veces las fiestas no salen bien y de pronto otro susto pero el pibe Benetti que había debutado escapó escapó le pegó gol y allá empezó a correr y la alegría de Boca y a subir y a subir y a subir el campeonato estaba más cerca y había que seguir subiendo y subiendo la meta final se lograba Boca llegaba al final del campeonato en la punta festejando algo que había luchado por conseguir era un justo campeón we are the champions my friends and we'll keep on fighting till the end we are the champions we are the champions no time for losers cause we are the champions of the world I've taken my bouts oh my god you brought me fame and fortune and everything that goes me so so ¡Gracias! ¡Gracias! Gordillo que duda, no le da la pelota a Islas, se equivoca, Cristofanelli que lanza al centro, la perderá el arquero, finalmente convertirá al colombiano Cruz. Un error por no darle la pelota a Islas. Dos días después de este partido, Rosario Central con su nuevo técnico, Carlos Aymar, enfrentó a River en el Estadio Monumental. ¡Qué bien que la hizo el Mencho! Para mí lo habían empujado, pero sin embargo vino a otorgar a Leila la ventaja a Torezani para el gol, Torezani, Torezani... ¡Estupendo! ¡Bonano! ¡Bicotín! Como vemos, con derecha por arriba de la barrera, le da efecto a la pelota que se le mete en el ángulo superior derecho, arriba. ¡Bicotín! Forleta, la gana bien Torezani, se viene Torezani, sigue Torezani, sigue Torezani, 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 River quiere mojar Torezani... ¡Maravilloso! Aquí está Orteguita precisamente, un hombre que no pudo con él, Orteguita, lo gana Basualdo... Llegó, eh, bien Javier Armando, allí está Basualdo... Lo más que es que había despejado, insiste Ramón Díaz, bollo tras él, allí está el pelado, el pelado, el pelado, el pelado... ¡Andrade! Insiste Torezani, allí está Cáceres, solo el pelado, allí está el pelado, el pelado, el pelado, el pelado, el pelado, el pelado... ¡Bicotín! ¡Lo que te comiste Ramón Ismael, por Dios! Señoras y señores, insiste River con Torezani, sigue Torezani, sigue Torezani, sigue Torezani, el pelado que acompaña... El pelado, el pelado, el pelado... Vázquez, Bicotín, señoras y señores, acaba de ganar Central... River en ese momento tenía cuatro volantes de marca, nosotros íbamos a trabajar bien en partido en la mitad de cancha y fundamentalmente no darle el contragolpe, o sea, antes del partido si nos decían fundamentalmente por la situación que estamos viendo en ese momento, por las urgencias de todo con un punto también nos conformábamos Boca debutó en el torneo Apertura enfrentando a Mandillú en la ciudad de Corrientes el remate de un jugador correntino y el tiro que da el momento por las urgencias de todo con un punto también nos conformábamos Boca debutó en el torneo Apertura enfrentando a Mandillú en la ciudad de Corrientes el remate de un jugador correntino y el tiro que da en el poste una nueva chance que tienen los correntinos con esta posibilidad de Guerlain y el cabezazo que da en el poste en la segunda fecha Boca recibió a Belgrano en la bombonera veamos los goles allí va Neffa, todo Belgrano está defendiendo al centro ¡Gol! ¡Cabañas! ¡Gol! de Boca el paraguayo Roberto Cabañas este Márcico el papelón lo pasó de Beto sigue Márcico creando lo que puede ser el segundo de Boca allí está el Beto, el Beto Charler para Boca llegará el derechazo de Villarreal Cancelarich en el arco de Belgrano si va Villarreal Villarreal de Boca 41 minutos 40 segundos José Luis Villarreal Boca 2 el grano 0 se produjo en la segunda fecha el primer clásico entre equipos grandes San Lorenzo y Racing chocaron en la cancha de Huracán Cardinal que le ganaba a Sacanti Acosta que la encontró Gorosito se viene Rossi JJ de Stefano con él este es Rossi Acosta en el área el Toto también el 2 que falla Gorosito ¡Gol! de San Lorenzo de Almagro Néstor Raúl Gorosito aquí está Cosme Juliano Osvaldo Sacanti la pelota era para Cabrol y ahora para Reynoso Reynoso llega para Torres allí está García ¡Gol! ¡Gol! de Racing Claudio Omar García por esa fecha Huracán consigue ganar en el siempre difícil reducto del deportivo español error de Sanetti Cristofanelli el rebote en catalano y el colombiano cruz cuando no convierte el tanto en el estadio monumental por la tercera fecha River recibió a Independiente muchísimo público el duelo entre los dos de los cinco grandes Independiente reforzado con valiosos jugadores que le costaron mucho dinero al club de Avellaneda asistiremos a un espectacular triunfo de River al deslumbramiento que provocaron Ramón Díaz Medina Bello y Da Silva Independiente hizo lo que pudo que fue poco Vila Yonga viene Mohamed por la izquierda allí está Mohamed atención el turno Mohamed Reynoso en el área Vila Yonga también ya llegó Decio llega Decio por atrás Notable comiso continúa la presión de River ahora con Jorge Raúl Balvis ese es el primero de Moncho el primero del equipo de Pasarela el primero del pelado Caña que insiste aquí se viene Reynoso sigue Reynoso atención busca en el pato Independiente con Caña el arquero y allí está Estrada allí viene el pelado buscando el segundo atención el pelado y Lazo otra vez el pelado este es Basilio el pelado para el segundo el pelado que Millar 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 lazo de River el polillita Rubén Da Silva Zapata Da Silva que pelota le puso el pelado por favor se viene el Bencho para el tercero el Bencho que goja el Bencho señoras y señores notable triunfo de River Plate acaba de ganarle a Independiente por Tris el partido de Independiente creo que ha marcado cosas importantes ha marcado el hecho de que River trabajó para eso y lo ha demostrado no pudo mantener el nivel pero bueno demostró y creo que la gente quedó muy conforme en ese partido por si usted no lo recuerda con este gol de Julio Saldania recibiendo de cabeza el centro de Zamora y derrotando a Chilabert Newell derrotó a Vélez 1 a 0 y pasó a jugar la Copa Libertadores Saldania convirtió el tanto y Newell por este motivo junto a Vélez y San Martín de Tucumán arrancó más tarde el torneo de apertura Newell debutó enfrentando y perdiendo sorpresivamente en su cancha ante Estudiantes por 3 a 0 aquí el toque de Percudani y la definición muy buena de Juan Carlos Ramírez mientras que Vélez hacía su presentación contra Belgrano en Liniers la intervención de Gareca por el costado el centro pasado llegará Mancuso su remate dará en el poste se pasa pico pero no Renterá que convierte Vélez le ganó a Belgrano 1 a 0 con el festejo con el festejo de Rentebo Huracán mientras tanto enfrentaba al San Martín Tucumano y lo derrotaba 2 a 0 uno de los goles cuando no nuevamente el colombiano Cruz fíjese da la libera acaricia la pelota con la pierna derecha se duerme el marcador de Cruz el arquero Guillén sale tarde y gol es en la bombonera áspero deslucido con un arbitraje cuestionado de Abel Nieco el encuentro tuvo como ganador a Boca por 3 goles a 2 y Gareca y Marquezine si Marcalister la pelota le queda justo a la zurda de Mancuso atención Mancuso rebotaba en Chutini Soñora insiste Cardoso Marquezine que lo alcanza Gareca le deja el Gallego el Gallego ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! Este Iván Fernando González Boca 0 Vélez 1 Boca quiere empatar salvo el Gallego González el resto de Vélez está defendiendo allí en cabeza sobre Cabáñez ¡Gol! ¡De Boca! Roberto Cabáñez Boca 1 Vélez 1 el libro que va cruzando buscando esa pelota sigue Nefa Cabáñez por atrás Otomayo Tapia Palo ¡Qué culo! ¡Por Dios! La pelota la tiene Chilabert La cantidad de errores que se han cometido en la jugada vean ustedes ahí los dos defensores de Vélez que se molestan así llega así llega gol ¡Gol! ¡Gol! En contra lo hizo Almandos que no tiene consuelo y ahora Boca le está ganando a Vélez por 2 a 1 en ese primer tiempo en ese primer tiempo que terminó 2 a 1 para Boca hubo muchos roces muchas asperezas entre varios jugadores y Nieco dudó mucho en sancionar algunas infracciones Sotomayor es el jugador que marca a Cabáñas ¿Ves decir por los codazos? Simplemente ese dato Buscando el embate allí va Rentera González que no ¡Gol! ¡Otra vez! Como en el primer tiempo y en el arranque el gallego Esteban Fernando González Vélez 2 Boca 2 Villarreal presiona Sigue Trota Aquí está Cabáñas lo testó justo Trota lo enganchó Se venía solo Cabáñas Trota quiere salir jugando y compromete la pelota en vez de pegarle directamente lejos o dártela a Chilaber para que este le pegue lejos Enmonestado Allí irá Nefa 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 Chilaber Arranca Nefa Sigue Nefa Gómez con Inversión Estaba amonestado Gómez para que lo echen Sí se tiene que ir Se va Aquí está José Luis Villarreal se viene McAllister levanta la mano Cabáñas Villarreal para el veto entra el hermano de bola Gol Gol De Boca El veto Marcico Boca 3 L2 Un partido quizás con muchísima emoción hubo muchos goles en un partido cinco goles en esta temporada no es muy habitual además en un clásico vos sabes que tanto Vélez como Boca en ese entonces pues estaban tratando llegar a lo que querían lo que es el título y ganar River enfrentando al deportivo español en la cancha de Vélez tras un flojo primer tiempo brilló a gran altura el equipo de Pasarela en el complemento ganando por 2 a 0 X28 Alarmas de calidad Llega Zapata la marca de Ergo Zapata que lo busca Medina Bello le puso bien y le ganó la posición a Zanetti sigue Medina Bello Medina Bello ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡El polillista da Silva! Medina Bello no puede con el Zanetti Basualdo está Ramondías para el segundo Basualdo Basualdo Ramondías ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Ángel Díaz! Los pocos correntinos que estaban en la cancha de Huracán no lo pudieron creer fíjese Barrios toma la pelota en su área el partido es contra San Lorenzo claro en la cancha de Huracán juega con su compañero Benítez viene a buscar la devolución larga lo corre Mario Balarino Barrios casi al trote Amaga Balarino pasa de largo se mete en el área lo sale a marcar otro defensor rechaza a Cardinal y Barrios consigue el tanto un gol de otra época Barrios a San Lorenzo el Beto ¡Gol! 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 de San Lorenzo el Beto a Costa Cardinal le pide García le devuelve Corto García el centro de Cardinal atención con este cabezazo ¡Gol! 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 de San Lorenzo saltaba a Oste le queda a Oste el Toto García el Taco el centro para Costa el Beto el Beto el Beto ¡Gol! 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 de San Lorenzo el Beto ¡Gol! de San Lorenzo el Beto sella definitivamente la historia de este partido San Lorenzo le gana en Córdoba a Talleres 3 a 1 el 5 el 5 de septiembre el 5 de septiembre Boca tardó 62 minutos en quebrar la resistencia de Lanús tras esta infracción de Schurrer a Márcico que la Molina sancionó en penal Llegará llegará a la orden de Francisco la Molina y el derechazo allí va Villarreal ¡Gol! de Boca José Luis Villarreal dice que Boca le está ganando la luz por 1 a 0 Villa, 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 Villa ¡Gol! de Boca otra vez José Luis Villarreal la luz 0 Boca 2 en esa misma jornada Huracán dejará su invicto en su propia cancha ante el fuerte equipo de Vélez que lo venció por 2 a 0 más de 13.000 entradas se vendieron en Parque Patricios González se viene Gareca ¡Pico! ¡Gol! 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 de Vélez Walter Reinaldo ¡Pico! Huracán 0 Vélez 1 Rentera en esto que quiere transformarse en un contraataque habilitadísimo está Flores González ya Pico Rentera también quiere liquidar el partido Vélez Flores Flores que bien que le hiciste de Zurda Flores ¡Gol! 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 En el huracán hubo 5 en la plata mientras veíamos los 2 golazos de Juan Carlos Ramírez ante el flojo equipo de Platense aquí la patada de Felipe Bellini sobre el jugador de Estudiantes y la inmediata expulsión del marcador lateral del equipo de Vicente López un jugador de Estudiantes se pone delante de la pelota no deja ejecutar el tiro libre y Aníbal Hey el juez de ese encuentro lo expulsa era el uruguayo Larrea Galopo lo baja a Maidana uno de los chicos juveniles de Estudiantes y también ve la tarjeta roja a continuación Colombo va a trabar ahí muy duramente sobre el jugador local y también será expulsado la última un patadón como dicen en la tribuna escuadrones fíjese me dolió a mí Ratizalil Gel Calma el dolor Independiente y Racing dieron vida a uno de los grandes clásicos del fútbol argentino con dos campañas irregulares intentando demostrar con los jugadores que tenían que podían llegar más arriba llegar a Independiente primero a convertir su tanto Mejide Caña y Alegre ganó el Independiente le queda a Reynoso ¡Gol! ¡Gol! de Independiente la vieja Reynoso quiere girar García el centro de Zurda el cabezazo de Torres peinando atención con Graciani Graciani ¡Gol! yo creo que para cualquier jugador con la camiseta de Racing nada menos que hacerle un gol a Independiente que es la contra debe ser muy lindo yo creo que lo que sentí fue algo muy hermoso hacer justamente ese gol esta era la bombonera el 13 de septiembre de este año una postal que nos entregaba nuestro director Juan Losquiabo con el estadio casi repleto para ver el partido que debían jugar Boca y Huracán Huracán que venía de perder su invicto a manos de Vélez y Boca que venía de derrotar a Lanús en la cancha de Independiente un partido clave buscará Cruz el goleador de Huracán así llega también Morales Morales, Morales, Morales Morales, Morales golpea la pelota le paga el gol ¡Gol! de Huracán Hugo Alberto Morales todo Huracán en su campo viene para Mar Mársico allí está Martínez ¡Gol! de Boca Sergio Daniel Martínez Boca busca el segundo con Martínez llega Macalister Villarreal ¡Gol! 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 de Boca el goleador de Boca José Luis Villarreal sigue da la libra que bien que la hizo da la libra la quiere peletir la quiere peletir para el empate sin gol ¡Gol! ¡Gol! de Huracán Walter Luis peletir usted quiere ver alguno de los mejores goles del inicio del torneo Visconti a River Gustavo López Villarreal que le va a convertir el tanto al buen equipo de Ferro ahora un lujo Ramón Díaz Islas de Largo el toque atrás y da Silva para River Independiente el 3 a 0 en el Monumental le toca el turno a Batimos tras el toque suave de Pelletti frente a Belgrano el Turu Flores que define a favor de Vélez el partido antihuracán con este toque suave de derecha y Caviglia en Español 3 gimnasia 1 que con la pierna izquierda derrota al arquero de La Plata ¡Gol! 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 Villavilla, Villavilla, Villavilla... ...de Boca. Otra vez, José Luis Villavilla. Se dieron cita en la cancha de River el 20 de septiembre para ver el choque del momento. San Lorenzo y Boca, dos de los equipos que luchaban para llegar a la punta del campeonato. Dos de los que estaban realmente en la conversación. Un partido espectacular que usted observará en sus mejores momentos. Se viene Acosta, grande Acosta, se viene Acosta, el Totó solo, prefiere con Rossi, Rossi, el Totó por atrás. Acosta que va, Acosta para el primero. Acaba de salvarse Boca. Aquí está Gorocito, busca San Lorenzo, Gorocito, Gorocito. Acosta, atención, Acosta, solo Rossi por adentro, Navarro Montoya. Gracias querido, señoras y señores, final de este primer tiempo. Junta. No te animaste de zurda, Beto, pégale, Beto. Oh, sensacional, la barre. Simón lo venía agarrando al Beto Acosta, sigue el Beto Acosta por adentro, el Jaya Rossi. La está pidiendo porra, prefiere jugar con Rossi. Por atrás viene Cardinal, por atrás Cardinal para mojar. Cardinal, Cardinal, Cardinal. Lo que te comiste, JJ. Juntini Acosta. Juntini Acosta. Pero lo viene agarrando Juntini Acosta. Sigue Acosta, ahora Macalister que no puede con él. Simón está poco. Qué bien que la hizo Acosta, solo el Jaya Rossi. Qué bronca el Beto, no pudo entrarle abajo esa pelota, gana Pereira. Sigue el Beto Acosta. González acompañando Porras también Acosta. Sáquen el arco para Boca. Le regalaron la pelota a Junta. Boca quiere el primer gol del partido. Junta y de zurda. Notable la barre. Lo buscan al Beto, siempre al Beto. Al Beto, al Beto, al Beto para mojar. Al Beto, al Beto, al Beto. Acaba de salvarse Boca. Milagro en la cancha de River. Fue alguna bronca hacia mí mismo, ¿no? De no poder haber convertido el gol y darle un poco el triunfo a San Lorenzo. La otra la tiene Martínez. Martínez para liquidar Martínez. La barre. Brillante una vez más. Aquí Villita. Palo. Cabaña. Gol. Gol. De Boca. El paraguas Roberto Cabañas. El que no lo hace lo va a hacer. Eso para mí es que es muy normal. Y eso quizá le ocurrió a San Lorenzo. Señoras y señores. Acaba de ganar Boca Juniors. Con tres goles de Oscar Juárez. El San Martín Tucumano dio la gran nota del torneo. Derrotando a Gimnasio Grima La Plata en el bosque por 3 a 1. La gran nota del torneo hasta ese momento. Usted ya ha visto el gol de Juárez. Ahora observa el empate de Ben Wechea. Atención. Juárez. El derechazo inatajable para Cristante. Y llegará sobre el final el tercer gol del equipo tucumano. Ona India. El toque por encima del arquero. Y llega Juárez para empujarla. Fue 3 a 1 para San Martín. Y fueron casi 40.000 personas a la cancha de Huracán para ver al dueño de casa y a River. Huracán vestido de azul. Y River en su gran momento en este torneo apertura. Con toda la espectacularidad de su público y de sus jugadores. La Silva. Se viene Medina Bello. Cruza para marcar Coro Balán. El pelado por adentro. Hernán que llega. River quiere el primero. Allí está el Mencho. El Mencho. El Mencho. El Mencho. El Mencho. Se viene Cáceres. Cáceres. Que bien lo hiciste, negro. Este es Cáceres. Cáceres. Solo Básquez. Solo Básquez. Solo Básquez. Viquita Básquez. Gol. Gol. De River. Jorge Gabriel. Básquez. Huracán 0. River 2. Para gritarlo toda la vida. Ojeda fue el gol que hizo Madelón en Rosario. Fíjese. Lo vio adelantado Ojeda. Le pegó desde 40 metros. El arquero azorado. No pudo impedir el tanto. Central le ganó ese día 2 a 0 a Lanús. Y el equipo de Aymar mejoraba. Por lo menos cuando jugaba en su cancha. En caballito. Argentinos recibía a Boca. Ya dentro de la pelota Junta. Pereira. Rebotaba en Neto. Otra vez Pereira. Se viene Márcico. Se viene Martínez. Se viene Martínez. Se viene Martínez. 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 Y esta cabaña. ¡Win! Sensacional. Villarreal. Yunda. Aquí está Márcico. Atención. Este Márcico Villarreal. ¿Qué quiere Villarreal? Para el primero Villarreal. El arquero López. Aquí está el letito. Se viene el letito. Boca quiere el primero. Martínez. ¡Maravilloso! Juntini. Juntini. Llega a Cabaña. Llega a Cabaña. Carranza. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Que vuelve a ser el único puntero del campeonato! ¡Albetito! ¡Carranza! ¡Argentino cero! ¡Boca uno! Preparándose para enfrentar a Boca en la fecha siguiente, River tuvo que vérselas con Ferro Carril Oeste. El partido se jugó en el Monumental. Lo ganó River. Dos a uno. Primero Ramón Díaz. Y después... Yo quiero ser un héroe. Que toda la gente se acrera. Que todo solo vino del peor. Que soy un bolchevique. Que no me importa el dinero. Que me gusta mucho el rock'n'roll. ¡Ciamos morir! ¡Ciamos morir del palto a suena! ¡Ciamos morir! ¡Ciamos morir la noche entera! ¡Ciamos morir! ¡Ciamos morir del palto a suena! ¡Ciamos morir! No traten de encontrarme. No salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión Toda esa pobre gente Los que se mueren de repente Espero que ahora estén mucho mejor Si o no hay cárceles, eso no fue penal, estoy loco, cárceles No, no, sí, fue penal, ¿eh? Pero comiste, pichi Es un certificado de mi salud mental, ¿no, Macaya? Astrada, Da Silva Junta no pudo con él, Da Silva para el Mencho, para el Mencho, para el Mencho Señora que no, Señora que sí Esta, era clarita para River, ¿eh? Cabañas está cerquita del punto del penal Macalister, Tapia, atención Este es Márchico de lujo, Tapia Saque desde el arco Para River No era tan fácil para Tapia Pero bien hace Márchico, vean ustedes ¿Pero dónde le pone la pelota? Es fantástico Chicos, ¿no piensan mojar esta tarde? El primer tiempo parece que no, ¿eh? 45 minutos, ¿qué dicen? Boca y River 0 a 0 X28 Alarmas de calidad Esta frontal Es la cancha de Boca Juniors Se están dando las condiciones Para que observemos Los últimos 45 minutos Del superclásico del fútbol argentino Villarreal Villarreal Soñora Y Márchico Para la ejecución Pues Soñora está de zurdo Así que no va a ser Soñora, ¿no? Villarreal, me parece Villarreal La barrera ¡Gol! De Boca Sergio Daniel Martínez Boca 1 River 0 ¡Gol! 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 Estrada Estrada Se viene a Estrada Macalister Macalister otra vez a Estrada Entrale Estrada ¡Gol! ¡Gol! Segurísimo el mono ¿Aquí se que acaban, Joss? Atenido a la bonita. Atenido a la bonita. Atenido a la bonita. El comiso está de espalda, lo escucha por radio. Hernán... Maravilloso, sensacional, extraordinario, genial, bárbaro, salvando a Boca, que sigue ganando 1 a 0. Bueno, este creo que fue un hecho trascendental, no solo en mi vida, sino también en el aspecto deportivo de este año que vivimos, fundamental para mí y para el equipo, porque era el clásico en un momento que estábamos cabeza a cabeza y que nos jugábamos muchas cosas. Y creo que fue muy importante, muy trascendente para lo que vino después en Boca para el campeonato y para mí. Atenido a Martínez, para Martínez, para Martínez, para liquidar, para liquidar, para el segundo... Brillante, comiso. ¡Esto no se impactó la vencedora! ¡Esto no se impactó la vencedora! ¡Cuando ayer la metida Silva y aquí Medina Bello! ¡La última para River! Sí, en su momento ese partido era fundamental y bueno, el que ganaba se enfilaba como campeón. Por suerte River se pudo reponer y darle lucha hasta el final del campeonato. Tapia, Pereira, acompaña a Carranza, sigue Pereira. Carranza acaba de ganar Boca. The club's closed down, there's one more burned out landfills, main street, town where we're used to struggle, near you. Bueno, atrás no hay parante, la red va a cruzar. Usted dígame por dónde entró, no por dónde sale, por dónde entra. Miremos la pelota, miremos el poste también a ver de qué lado va. ¿De qué lado está la pelota? De lo de adentro está. Está buenísimo eso. Sigamos con la pelota. Buen truco de cámara. Sí, eso es lo que dice. A ver, espera, que el otro lado nos convence. Tiremoslo para atrás, vamos para adelante. Eso es lo que dice Peña. Bueno, va para adelante y va para atrás, pero la pelota cómo hace para entrar, si entra por atrás supuestamente. No, pero dígame cómo entró del otro lado del palo primero. ¿Cómo entró del otro lado del palo? Claro, del lado de adentro del arco. Claro, entró del lado de adentro del arco. Porque fíjese cómo hace la pelota y cómo rebota para atrás. Pero si no, cómo hace, tiene que hacer una rotonda. Bueno, no, se ve que ahí ha pegado, es otra cuestión, se ve que ahí pegó en un tensor o algo, o se puede haber desviado en cualquier lugar y se va para adentro. Pero en qué se desvía, por ejemplo, era un fantasma. No, pero eso es otra cosa. Esperá, eso es otra cosa. Ahí la pelota no está, ¿por afuera o por adentro? Contestame eso. Si usted dice que está por adentro... Sí, mira, no sé, es dudoso, pero no lo sé. Yo lo veo por adentro, porque la pelota ya pasó el palo. No, de la libre, déjate de probar. No puedo acabar con el resultado y el golpe lo dieron. No, si ya sé, por supuesto, estoy totalmente seguro. Y Cristante también está seguro. pero decime ahí la pelota está al lado de afuera o de adentro no lo de adentro porque se ve un destello del lado de afuera puede ser el reflejo del sol dentro porque se ve un destello del lado de afuera puede ser el reflejo del sol la expectativa en la cancha de huracán era grande san lorenzo e independiente estrenaban técnico en san lorenzo héctor beira en independiente pedro marqueta salió un buen partido que ganó san lorenzo por 2 a 1 caña de independiente carrizo se viene lorenzo por atrás este es el chino es que sandonai este es acosta el chino buscando el empate sale luis de san lorenzo roberto luis o de san lorenzo 1 independiente 1 corosito acariciando la pelota nadie en el primer palo corosito salía y hace cabezas y bien gol de san lorenzo alejandro mar si vio nato san lorenzo 2 independiente 1 mientras luis garisto a quien veremos después debutaban estudiantes ganándole argentinos 4 a 2 este señor josé yudica hacía su presentación en platense que venció a vélez 1 a 0 desde la derecha con pie a la izquierda va colombo el centro al mandos que no podía tampoco culiambre le quedó al uruguay de platense un golazo del negro uruguay qué buen remate del número 8 usted cree en eso del técnico que debuta ganar no soy caballero realmente va para si dije un poco larga si dije por el medio percudani acompaña también la rea sigue si dije subió capria también va para capria cabezazo de estudiantes capria empezó la jugada y la terminó con ese cabezazo de pique al suelo la cancha de boca quedó vacía guillermo marconi decidió suspender el partido esa misma tarde ante un supuesto mal estado del campo se suspendió el partido o algún dirigente de boca o central habló con usted como para que esto no se jugara no 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 los dirigentes manifestaron su posición que está en el acta correspondiente de la prensa del partido y el árbitro también manifestó el público que a mi criterio coincidiendo con los dirigentes este partido no se podía jugar en atención al río que significaba para sus protagonistas el estado de campo dos días después boca demolió a central marxico de primera para el chino tapia hace la diagonal martínez 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 la marca de cubera martínez el chino tapia el chiche señor ayunta marxico está martínez viene cabañas para el segundo boca marxico boca aquí en el tercero sigue carranza está solo cabaña para el tercero cabaña 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 mientras boca parecía imbatible river ante poca gente le ganó a gimnasia y se recuperó gustavo zapata atención le cayó a vázquez vázquez gol de river jorge vázquez nuevamente silvani medina bello entrando por el medio sigue silvani silvani en el enganche le va a pegar de derecha atención entrada silva la silva gol river había perdido ante newwells y newwells recibe a boca con un mal partido con un resultado en cero marxico la quiere en el área levantó la mano el 3 es y cupón y newwells busca con todo en el área camboa como último hombre el 4 no 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 Villarreal, me parece. Villarreal, La Barrera. Villarreal, La Barrera. Bello está habilitado, hasta el fondo Medina Bello, marca Di Stefano, sigue Medina Bello, el centro suavecito, es gole, gol, gol, Da Silva, se viene Medina Bello, va Vázquez, insiste Medina Bello, Cáceres, el centro es para Vázquez, está habilitado, Vázquez de primera, es un golazo, gol, Silvani. Este es Da Silva, con él acompañándolo está Medina Bello, también va subiendo Altamirano, lo espera Da Silva, el toque para Medina Bello, está habilitado, Medina, 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 qué golazo, gol de River. En caballitos jugaron Argentinos y Español, insultó Hey a los jugadores de Español, el penal no fue. El que se va es Mogrovejo, recién llega Pereira por el medio, lo buscan a Pereira, es tiro de esquina, o penal, 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 dice Aníbal Hay. La mano existió, pero fue del delantero Gustavo Pereira, cuando el juez interpretó que la había tocado Michelini. Ganó Argentinos, 2 a 0. En Avellaneda, en la cancha de Independiente, después de un diluvio, jugaron Boca y Gimnasia. ¿Cuánto hace que el chino no lo hace de tiro libre? ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡El chino, Carlos Daniel Tapia! San Lorenzo viajó a Córdoba para enfrentar a Belgrano en el Estadio Mundialista. Siguió perdiendo puntos el cuadro de Boedo, aunque se recuperó, perdía 3 a 1 y pudo alcanzar en la parte final del partido el empate. Se viene Sandona, Oste en el área, Costa también, Cancelar y Chiquirita, Navarro Montoya también. ¡Gol! 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 De Belgrano. Primo se viene Sosa, Sosa por arriba, puede ser por arriba. goles d belgrano luis ernesto por sitio para entrarle lorenzo simonato ya están en el área costa por supuesto que estaba acompañando con osito el arquero que no podía para lorenzo otra vez se viene con todo el yaya rossi que recibió de acosta levanta la mano grosito el yaya rossi flores por atrás por si todo pico para camps el remate de media distancia inatajable para el centro la cabeza de cruz el gol de huracán ante talleres otro gol de cabeza calderón la rea 1 a 0 a independiente este es increíble saca guillén desde su arco la pelota pica van dos de argentinos y uno de san martín se cae traverso se la lleva jorge lópez para acá para allá el arquero de lado gol de san martín y este es otro golazo la proyección de cáceres ante platense medinavello apunta mira sin palabras el mencho y river 2 platense 1 ah ah y 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 cuando parecía falta de martines previa y y y no independientes siguen ganando y miren como isla consuelo a su amigo villarreal Ellos ya son dueños del premio Chamigo El que reconoce el esfuerzo, la corrección y la habilidad deportiva Veamos ahora quién se suma a nuestra lista de Chamigos Más cariño, señora, irla, señora, irla Maravilloso, genial, estupendo, sensacional Espectacular Martínez que gana el solo, Martínez, Islas Islas como siempre Carranza para Villarreal, Islas Gigante ¿Qué pensaban antes del partido? ¿Qué podía hacer Voxa para ustedes? Yo particularmente trataba de darle a los muchachos una confianza enorme Yo me sentía bien, me sentía con muchas ganas, confiaba en el resto del plantel ciegamente El clima que se vivía no era ese, es decir, éramos boletas, éramos fáciles, hablabas con la gente y bueno, dos, tres, cuatro goles Entonces salimos a la cancha a comernos a Boca, ¿no? Es decir, después si salió o no salió, está en el partido Pero la predisposición nuestra fue jugarle de igual iba a la Boca, ganarle, sabíamos que no podíamos perder y bueno, gracias a Dios se nos dio, ¿no? ¿Qué decían los jugadores de Boca en la cancha? Bueno, había muchachos que me miraban como diciendo, pará, no hagas más nada, dejá que entre una Y dirían otras cosas también que no podemos decir acá en televisión, ¿no? No, no, no escuché, lo que sí lamento es, bueno, no lamento, contento por el penal, ¿no? Pero lo lamento a la de Villa porque es un monstruo como jugador, un monstruo como persona Y bueno, el penal de hoy es una circunstancia de juego, le hizo tantos goles a Boca que hoy no fue una mala suerte nada más Cuando se fue lo aplaudió la gente de Boca Sí, sí, hoy creo que me aplaudió la hinchada independiente, bueno, ya es un cariño que tengo yo con ellos, ellos conmigo Y bueno, agradezco a toda la gente que estuvo en la cancha porque creo que no hubo mucha gente que se fue vallenada de la cancha de Boca Entonces, contentísimo, contentísimo por la hinchada de Boca también Antes de decir amigo, está el doctor Santoro, que es uno de los directivos de torneo ¿Premio especial? No, no, sí, es el cheque Ah, le están juntando para el monumento No Bueno, Islas, esto es suyo Será suyo por un ratito, ahora el asistente se lo quita porque tiene que hacerlo grabar, no sé Agradezco, agradezco muchísimo Y bueno, estas cosas el jugador las hace muy bien Usted sabe que yo escuché que usted decía Porque no vale de nada ganar el premio de los amigos si el equipo no gana No, 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 esto para mí es un orgullo Lo que pasa es que uno puede estar contento en lo personal Tengo muchos amigos, pero me gustaría decir que el equipo gane y uno no toca una pelota Pero hoy sí, hoy lo disfruto mucho porque el equipo ganó y bueno Y llevarme el premio encima es algo muy lindo Luis, muchas gracias por haber venido No, me gusta estar con senso Cerramos con alguna jugadita de Islas, ¿habrá alguna? ¿Qué quiere Chino Irras? Es una bestia atacando Aprovechando la caída de Boca ante Independiente River lo madrugó a Mandillú con este gol de Medina Bello a los dos minutos Ganó por 1 a 0 y se acercó Sin embargo, después no pudo con Talleres de Córdoba En el propio Monumental y bajo la lluvia Allí viene Kenning, abstención, Kenning se le comizó Kenning, 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 gol Gol de Talleres Astrada, Zapata, Sebino Domínguez Astrada, Medina Bello, Ortega Aquí está Domínguez El pelado Gol de River Raborange El día Boca herido por la derrota ante Independiente Visitó a Racing en Avellaneda Por fortuna, el clásico terminó en paz Tapia Por otra llega Cabaña Martínez, solo, Martínez, solo, Martínez Gol De Boca Kendulain Le queda para Graciani Juntini Reynoso Torre Navarro Montoya El Turco Gol Gol De Racing San Lorenzo, el otro equipo que luchaba por el título Dejó la mayor parte de sus posibilidades Al perder el clásico barrial Ante su eterno adversario Huracán Que lo superó con el gol de penal del colombiano Cruz Allí está de la libra, da la libra Peletti que llega Fue penal Penal me llegaba Jorge Cruz Llega el colombiano Cruz Gol 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 De Huracán Ganó Huracán a San Lorenzo 1 a 0 Nos fuimos con una desilusión enorme de la cancha Porque era un partido que había que ganarlo También tenía que ganar River Que enfrentaba a Lanús en la cancha de Independiente El partido fue una sorpresa Lanús, el buen equipo de Russo Convirtió su tercer tanto con este cabezazo de Gambier Anticipándose a Comiso Fue el último partido de Comiso en River Y la victoria de Lanús por 3 a 2 El festejo al otro día en la cancha de Boca era enorme Ganando, Boca se aseguraba prácticamente el título Enfrentaba al Deportivo Español Un equipo supuestamente accesible Tabárez y la tranquilidad de todos La mayoría pensaba, gana Boca No fue así A Goglia Vería Lungo Gol De Español Español quiere el segundo ¿Con quién? Con Parodi Con Parodi Parodi Gol De Español Nunca, sin lugar a dudas Nunca es un rival fácil Siempre es muy muy difícil Y más en la situación que se encontraba Que ya aseguraba el primer puesto Ganándonos a nosotros Martínez, Martínez Cabañas, gol, Cabañas, gol, Cabañas, gol Ahí está De Kut Atención, De Kut, De Kut Juntini Y gol, la Goglia Martínez, gol, de Boca Boca, dos, Español, tres LALIST ¡Desci! Eso te acabo Me voy montando en la arena Como un alma Y en pena, me voy quedando sin pena, no me ves, hey, nadie más, sé, como yo Tu vestido, quema, parece un árbol de levas Tus zapatos, vieja, se rompe como la seda, no me ves, hey, nadie más, sé, que me llevo El hombre de Baena llegará a esta obra maestra, obsérvela Boca está ganando 2 a 1 Se viene Medero, 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 se lo hace, me voy, Medero Gol de Boca, Luis, Adrián, Medero Basta para mí, señoras y señores, buenas noches Marcelo se fue, pero los hinchas de Boca se quedaron festejando Y los de River vibraron con la goleada que le propinó su equipo a San Lorenzo Fue 5 a 2, una de las mejores producciones de la temporada Observe 2 de los 5 goles Ramón, llega el Mencho, el Mencho La pelota se la ponen aquí en el Ramón, Ismael El pelado por adentro, 3 San Lorenzo, 2 de River, ya ha llegado a Silva, ya ha llegado a Silva La Silva que no puede, aquí le queda Basque, Basque para le quedar Basque ¡Gol de River! Recuperándose del 5 a 2, San Lorenzo le hizo 4 a Newells Y el Beto Acosta convirtió 2 goles Este, el último, le permitió ser el goleador del torneo Apertura 12 goles convirtió el Beto Acosta Cerca de allí, un rato después, Boca y River dieron vida a la definición del torneo Uno en caballito, el otro en la bombonera Todas las expectativas en este estadio Aquí está Juntini Este es el Betito Carranza Ídolo Tapia, señoras y señores En segundos más, aparece Boca Una queja del maestro Tavares A uno de los asistentes en el partido de la Asociación del Fútbol Argentino Debido a que se siente perjudicado por lo que pasa aquí en River Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando con River Play? Veíamos las imágenes de Gallego, de Pasarela, preocupados Claro, porque todavía no hay una voluntad de parte de la Policía Federal De alejar, de desalojar de la cancha a los 100 hinchas de River Todos chiquilines que están en el campo de juego Ya estamos viviendo la definición del campeonato Y no se cumplió con lo que se había previsto Es decir, los dos partidos que arranquen en el mismo momento Allí estaba McAllister Falta de Blas Apura Chazarreta Roldán Por adentro viene Solves, 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 Solves Gol De San Martín De Tucumán Ratizalil, Gel, calma el dolor Benetti, Benetti Sigue Benetti, con él estaba Chazarreta Este es Benetti Pégale Benetti, Benetti ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! A los dos minutos Claudio Benetti Boca 1 San Martín 1 Y Boca vuelve a acariciar el campeonato Señoras y señores Boca es campeón Pensé que no Que no iba a volver a jugar en el fútbol argentino Que iba a terminar mi carrera allá en Toulouse Pero cuando llegó esta posibilidad de volver a Boca Bueno, ahí ya Ahí sí el sueño de Pío se me hizo realidad Porque para mí era algo Algo bárbaro ¡Gol de boca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son dos, las caras de la luna Son dos, prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar, amar, llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!